Estarte ahí, quieto ahí para grabarte, para la tele, Pancho, a ver, por ahí atrás, por ahí está Santander, por ahí atrás hay una puerta dimensional de los hornis, yo sé que hay una puerta dimensional donde yo he visto y he grabado una nave nodriza, gigantesca y pasaron los aviones por debajo, grabado en vídeo del año 2000, hay otra puerta dimensional en Francia, no otra, hay dos puertas dimensionales en Francia casi juntas, que se cruzan, le manda huevos, hay otras por Canarias, y las demás ya no lo sé, sé de esta que he vivido yo y lo he visto, de la puerta dimensional de Francia, que me lo han dicho, no es que haya estado allí, ni voy a estar en la vida, a mí me da igual, esto no es una puerta dimensional, pero si ha sido una puerta a conocerse la gente y a enamorarse en esta pared, cuando yo me juntaba con cientos de personas y aquí se conocían parejas y se enamoraban, pero ellos si les preguntan a esta gente, a estas personas, a estos novios o matrimonios ya, es que yo conocí a mi pareja viendo los ovnis con Santi en Cantabria en España, claro, todo el mundo se ríe, ¿no? y fue la puta verdad, aquí se conocieron en esta pared, lleno de coches, lleno de gente, todo esto, cientos de personas, y los ovnis viniendo y contemplando a nuestro ser, que somos nosotros, pasando una vida inteligente de otro mundo y otra dimensión, que están aquí hace miles de años de siempre, y la gente ignora de siempre, por cuatro bandidos que hay por ahí, como la iglesia y los gobiernos que lo callan, lo callan, por vergüenza, ridículo, de que otras tecnologías nos lleven miles de años y mirar cómo estamos nosotros en ciencia y en tecnología, que esto ya se hace ciento y pico años, dices que los humanos van a volar como los aviones que pasan ahora, te quemaban, en la Inquisición, y ahora es una cosa normal, como el ordenador, el internet, la televisión, es una vergüenza, la gente no se da cuenta que hace millones de años hubo civilizaciones como las nuestras, aquí, aquí en la Tierra, y viajaron a la Luna, a Marte y a las estrellas, y eso, si no viene una guerra nuclear, nosotros viajaremos también pronto ya a Marte. y después a las estrellas, pero no creo que pase, porque antes vamos a ser cepillados y desechos por las bombas atómicas. Aquí en unos años no habrá quien viva, no habrá trabajo con tanta tecnología, y seremos el doble de miles de millones en él, más de quince mil millones de humanos, de qué vamos a vivir, de qué vamos a comer, de qué vamos a trabajar. Bueno, los hornis estos que yo grabo, hoy 21 de mayo de 2018, 2019, terminando el día ya, estos hornis que yo grabo, son los que se aparecieron en apariciones marianas que el siglo pasado decía la Iglesia que era la Virgen María, jamás se apareció la Virgen María, nadie. Los que sí se aparecieron y se aparecen hoy en día son los hornis, y de esos hornis salen seres y salen todo eso que dice la gente de la Virgen y que se matan por la Virgen en Sevilla y en medio mundo y tal. Esos son tonterías. Es una fe que se nos mete en la cabeza, pero no existió nunca. Los que sí existen y no reconoce la humanidad son los hornis que estuvieron aquí de siempre. Nuestros antepasados más remotos de la humanidad nos lo dejaron hace miles y miles y miles de años, escrito en las cuevas. Ellos nos iban a imaginar los hornis y seres de tres metros de altura, con ojos almendraos y eso. Ellos dibujaban lo que veían. Vale, lo que veían. Bueno, venga que va a aparecer el horno en cualquier momento. Yo ya no sé qué hacer. Lo voy a mandar todo a tomar por culo cualquier día. Y el tiempo en este siglo me dará la razón que nunca estuvimos solos. Jamás. Siempre estuvimos acompañados. De seres que a veces, aunque estén, no les vemos. Pero en la vida hay muchas más cosas de las que no vemos. El universo es infinito y está lleno de vida. La gente se piensa que fuimos los únicos seres en el universo infinito, que existimos y que tenemos una inteligencia alucinante y somos una puta mierda. Vale, a lado de estas tecnologías y estas ciencias tan avanzadas. Las pirámides de Egintos se ponen a hacerlas ahora y no hay cojones de hacerlas nadie. ¿Qué ciencias y tecnologías estuvieron hace 5 y 7 mil años aquí? Y millones de años. La Antártida, etcétera, etcétera. Es una vergüenza que nos tengan ignorados en los colegios y en todos los sitios del mundo. Vergüenza humana. Adiós. Venga, a los ovnis que ya van a aparecer.